Vamos a buscar el centro, aquí el centro de Trujillo, buena pelota, arriba, ¡Gol! 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 ¡Taja Margino, Facundo Peraza! Había metido gente dentro del área UTC en la primera propuesta en el partido del equipo de Marcelo Grioni. Con la pausa, con la paciencia, Joel, y con el centro de Trujillo para evitar la cabeza de Peraza a la espalda de Ignacio, que no lo detectó. Gana el Gavirán. Tenemos partido en Cajamarca. UTC le gana Sporting Cristal 1 a 0. Se conjuraron tres factores para que exista esta diferencia. Primero que Sánchez sea titular, que esté motivado. Joel Sánchez exhibió todo el talento. A eso se le unió la pegada magnífica de Luis Trujillo.